Hola amigos, bienvenidos a Motor en V. En nuestro programa de hoy vamos a comenzar presentándoles el Mercedes IAA. Es un prototipo orientado a descubrir cómo va a ser la aerodinámica de los coches en el futuro. Vean las imágenes porque seguro que les van a sorprender algunas de sus soluciones. También hace un intento de revolucionar el interior de los coches con nuevos mandos, tanto para el conductor como para el pasajero. De ahí nos vamos a ir al Fincep Repsol, que disputó una nueva prueba en el circuito de Navarra con emocionantes carreras en todas las categorías. Además, vamos a conocer cómo es el trabajo de los profesionales de la fotografía en este certamen. Este mes de octubre se va a disputar el Rally Rías Altas Histórico, que es preinspección además para el Campeonato de España. Las escuderías organizadoras han hecho un impresionante vídeo divulgativo sobre la ciudad y también sobre el ambiente en este tipo de rallies. También vamos a contarles cómo evoluciona el nuevo Hyundai Tucson por un circuito muy endeble. Hay que ir muy fino y aquí el Tucson demuestra sus cualidades. Hoy les vamos a presentar un coche excepcional. En primer lugar, porque no existe. Es decir, se ha hecho un coche conceptual, una primera unidad de demostración, un coche laboratorio de ideas y soluciones que tal vez en el futuro monten otros coches de serie. Es el Mercedes IAA, inteligente, aerodinámico, automóvil, si quiere saber a qué se refieren sus siglas. Y con él, Mercedes ha querido demostrar que se pueden batir las marcas en aerodinámica, como prueba un coeficiente de 0,19, a pesar de ser un coupé de cuatro puertas. Este coche conceptual, que ha sido presentado en el Salón del Automóvil de Frankfurt, tiene la particularidad de cambiar su aspecto a partir de los 80 km por hora, para convertirse en más aerodinámico. Esto se consigue, extendiendo ocho segmentos que prolongan la zaga en hasta 390 mm. Las aletas frontales en el paragolpes delantero se prolongan 25 mm hacia el exterior y 20 mm hacia atrás, mejorando así la conducción del aire en torno a la sección delantera de la carrocería. También las llantas activas modifican su concavidad de 55 mm a cero y la lama en el paragolpes delantero se desplaza 60 mm hacia atrás, mejorando así la conducción de aire en los bajos. Así de sencillo para convertirse en una bala en forma de gota de agua que perfora el viento. Pero el IAA no solo es un avanzado en aerodinámica. También aporta futuro en el diseño y manejo de elementos interiores. Con un volante de dos radios, la apuesta es por elementos de manejo táctiles de botones, integrados en las unidades de mandos de forma independiente. Al igual que el panel táctil en la consola central, permiten navegar a través de los menús del cuadro de instrumentos. Con el botón OFN izquierdo se acciona el display izquierdo. Con el botón derecho, el display derecho. Se logra así una brillante puesta en escena del concepto de manejo que persigue Mercedes-Benz desde hace muchos años. Las manos en el volante, la vista en la carretera. El concepto IAA mide 5 metros 4 centímetros de largo, que se amplían a 5,43 en modo aerodinámico. El concepto IAA dispone de una propulsión híbrida enchufable con motor de gasolina y motor eléctrico, con una potencia total de 279 caballos. Esto le permite alcanzar una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora, limitada electrónicamente. Las emisiones de CO2 y la autonomía en régimen eléctrico dependen del modo en que se realicen las mediciones en el vehículo. En el modo aerodinámico, el concepto IAA puede recorrer 66 kilómetros en régimen eléctrico y emite 28 gramos de CO2 por kilómetro. En el modo de diseño, alcanza 62 kilómetros de autonomía y emite 31 gramos. De momento, es un escaparate, pero de sus fuentes beberán los automóviles de Mercedes del futuro. El Fincep Repsol llegó al circuito de Navarra donde se disputaron cinco interesantes carreras. En Moto3 vimos una lucha inicial de un grupo de cinco pilotos, pero enseguida Aaron Canet tomó el mando para ir descolgando rivales según pasaban las vueltas. Joan Mir y Bulega pelearon por la segunda plaza, que finalmente se llevaría el italiano. Canet conseguía así su cuarta victoria de la temporada. En Moto2 se disputaron dos carreras. En la primera de ellas, Alan Thatcher ha tomado la iniciativa y se ha situado al frente durante la primera mitad de la prueba. Pero al final ha sido superado por Xavi Birch, que conseguía su cuarto triunfo del año. Y a él han subido al podio el francés Techer y el líder del certamen, Edgar Pons, tras una gran remontada. En la segunda manga se ha visto un grupo de hasta cinco pilotos en cabeza, con Marini, Thatcher, Birch, Odendall y Pons, escapándose del resto del pelotón. Sin embargo, Birch ha tratado de repetir su actuación de la primera prueba y en la cuarta vuelta se ha situado primero. Edgar Pons, con más ritmo que en la manga anterior, ha logrado remontar progresivamente hasta alcanzar a Birch en el tramo final. A tres giros de la bandera de cuadros ha logrado superarlo y subir al escalón más alto del podio que ha cerrado Eric Granado. Con este resultado, Pons se confirma al frente de la clasificación general. También en Superbikes vimos dos emocionantes pruebas. La primera ha estado condicionada por la lluvia, que ha obligado a retrasar la salida para cambiar los neumáticos. Sin embargo, el chubasco no ha persistido y algunos pilotos han decidido mantener neumáticos lisos. Ha sido el caso de Robertino Pietri, que partiendo desde la segunda fila de la parrilla, se situó primero desde la salida y no tuvo posición hasta la bandera de cuadros. Maximilian Schaib decidió salir desde boxes con neumáticos secos y remontó hasta la segunda posición. El que tuvo más problemas fue el líder Carmelo Morales, que con ruedas de agua tuvo que ser más conservador y rodar a otro ritmo acabando tercero. Sin embargo, el líder de la categoría no ha dado opción en la segunda carrera. Durante los primeros giros se ha visto superado por Adrián Bonastre, pero en la vuelta 10 ha tomado el liderato y se ha escapado hacia un nuevo triunfo. Segundo ha sido Monastre y tercero Robertino Pietri, mientras Schaib se iba al suelo. Morales sale líder de Navarra, con Pietri en la segunda plaza, pero ya a más de 60 puntos. Las imágenes del Fincep Repsol quedan inmortalizadas por los fotógrafos profesionales que serán cita en todas las carreras. Hoy vamos a conocerles un poco mejor y saber cómo desarrollan su trabajo. Hola, me llamo Eugenis Suñé. Hola, soy Jairo Díaz. Yo, Jesús Robledo. Y yo soy David Clares. Hola, soy Agustín Ubiola. Quería ser piloto cuando era joven y lo intenté, pero no terminó de salir la cosa. Y entonces, pues, busqué alguna forma para estar involucrado dentro del mundo de las motos y de la competición, que es mi mundo. Uniendo dos pasiones, las motos y la fotografía. Empecé con las motos de agua, las motos de agua al enduro, enduro a la velocidad. Contactos, uno te lleva aquí, el otro te lleva allá. Dura. Normalmente, pues, un domingo de carrera hemos llegado a acabar hasta las 3 de la mañana. Les hago, pues, todo el día en la pista. En resumen, una jornada es muy larga. Unas 2.000 fotos. 5.000, 8.000. Podemos hacer entre 10.000 y 15.000 fotos cada uno. Bueno, lo mejor es que estoy en mi mundo y esto me hace muy feliz. Y lo que me gusta es hacer fotos. A nosotros no es un trabajo, es una pasión. Yo diría que lo peor, pues, es un poco la cantidad de horas que nos pasamos trabajando, los 12 kilos que pesa mi equipo, ópticas que tengo por aquí. Y es todo muy rápido y no te deja tiempo de intentar hacer, no sé, más creativo. Lo peor, muchas veces, como hoy, las condiciones meteorológicas, muchísimo calor. Para cuando hace mucho calor beber mucha agua y cuando llueve, pues, equiparse. Mejor que haga calor que llueva. Las fotos con lluvia son bonitas, pero siempre estás sufriendo por el material, que no se moje. Da igual las condiciones que sean, tenemos que salir a pista. Derrapadas, accidentes, caídas. Alex Marquez de Alegrín jugándose el campeonato en Jerez, que primero cayó uno, el otro pasó, lo vio que había caído, después se cayó el otro. Por muy bien que nos llevemos, siempre nos picamos a quien hace la mejor foto. Siempre, todos los fines de semana. De carrera. El nuevo Hyundai Tucson viene cargado de tecnología que ayuda al conductor ante cualquier adversidad que se encuentre. Para demostrar la calidad de sus sistemas, los ingenieros de Hyundai se han ido hasta el aeropuerto de Tocol, en Hungría, y han creado un circuito con paredes de arena de playa donde apenas cabe el coche, dejando claro que los sistemas de tracción y estabilidad del subcoreano son excelentes. Amigo Armando. Amigo Armando. Amigo Armando. Amigo Armando. Amigo Armando. Los hombres de la escudería Ferrol, escudería La Coruña y escudería Centollo celebran el 30 y 31 de octubre su Rally Rías Altas Histórico, que es preinspección para Campeonato de España y que están promocionando con esta bonita película con sorpresa final. ¡Gracias! 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 Oye, pero... ¿no había Rally aquí o qué? Ya pensaba que sí. Pues, a ver qué hacemos ahora. Come on and shake it out. ¡Gracias! Come on and shake it out. Come on and shake it out. Tras ganar las dos carreras celebradas en el circuito de Shanghái, Citroën se ha convertido en campeón mundial de turismos por segunda vez consecutiva sobre el C-Elysée VTCC, que es un modelo de carreras derivado del que se fabrica en Vigo para todo el mundo. ¡Es una Florida Hell-E已 shortest para el nuestro país! ¡Sash!」 ¡Buenías! ¡Da madre! ¡c zig! ¡El essere! ¡ thema 디자 Hertz! ¡Es grave! Claro que dios ya no los a Dipht Arellandos ¡Gracias! 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 Imaginamos frío, nieve y ese tipo de gorros peludos que lleva Sin embargo, en Xochitl hizo calor todos los días Íbamos con pantalones cortos y camisetas ¡Hola! Rusia es un circuito verdaderamente interesante El año pasado fue una carrera espectacular Fue la primera que hice en Rusia El circuito es bastante compacto y bastante largo Pero nos permite adelantar con facilidad Es divertido Parte crucial del circuito es la curva 13 Tú llegas a la curva desde una recta larga Y giras levemente a la izquierda Para luego hacer un giro brusco a la derecha Eso es verdaderamente complicado y extremo Teniendo en cuenta que hay un muro después Fue muy bueno ganar allí el año pasado Porque eso me da más confianza para este año Esperamos tener el conjunto perfecto para ganar No tuvimos muchos seguidores allí el año pasado Porque era novedad Pero espero que este año acuda más gente de Rusia Y también de otras partes del mundo que lo han visto Así que vendrán más porque comprobaron lo bonito que es Espero veros allí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.